Acompañado por mi esposa Anaide Velasco, asistimos al homenaje que la Universidad Autónoma de Chiapas realizó al Dr. Manuel Velasco Suárez por su decimoquinto aniversario luctuoso. Agradezco de todo corazón a toda la comunidad universitaria por mantener viva la memoria del Dr. Velasco Suárez y transmitir a la ciudadanía su legado como médico, científico y humanista, creador de instituciones educativas como la propia Universidad Autónoma de Chiapas que fundó hace 41 años. Honramos la obra que dejó en el campo de la medicina, no solo a México, sino en todo el mundo, con su trabajo pionero como neurólogo y neurocirujano. Fundó el Instituto Nacional de Neurología, siempre con un pensamiento pacifista. Junto con don Samuel Ruiz celebraron el Congreso Nacional Indígena. Siempre con la vocación de servir a la gente. Hoy recordamos al Dr. Manuel Velasco Suárez, con profunda gratitud, cariño, amor y respeto. El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Dr. Manuel Velasco Suárez Arreglois Arreglo y Arreglo Arreglo